Muy buenas androides, bienvenidos a un nuevo vídeo Como siempre, soy Francisco Ruiz, estás en Android 6 Y ahora me he dado cuenta que tengo la luz apagada en la de arriba Y quizás me estéis viendo un poco oscuro Vamos a darle al interruptor, mejor, no sé si se ve mejor Notáis la diferencia, tras, adelante, todo lleno de luces, espero que se vea bien Bueno, pues lo dicho, soy Francisco Ruiz, bienvenidos a un nuevo vídeo Estás en Android 6, me puedes buscar por las redes sociales como Arroba Paco Mola, coca, aquí lo podéis ver Y bueno, hoy os traigo un vídeo que para los más nostálgicos Para los que somos cuarentones hacia arriba Seguramente os va a encantar y ya os digo que os vais a descargar la aplicación La aplicación no es más que un reproductor de música Que va a hacer las delicias de toda esta gente Que conoció en su tiempo las cintas de cassette Una aplicación espectacular, totalmente gratuita Que lo único que tiene es un banner que nos va a salir en la aplicación En la parte de arriba Que bueno, que la verdad que no molesta para nada Y tampoco ensucia demasiado la interfaz de usuario ¿Qué queréis saber qué aplicación es? Es una aplicación muy interesante No solo por su estilo retro Que nos muestra diferentes cintas de cassette Sino por las funcionalidades añadidas Que también son muy interesantes No es simplemente mostrarte la cinta de cassette ¿Queréis saber la aplicación que es? Pues entonces os recomiendo Que no perdáis detalle del siguiente vídeo Pues bien, tal y como les he comentado el anterior día del vídeo Hoy les traigo una aplicación Que va a ser sensacional Para la gente cuarentona Gente cuarentona en adelante Que se acuerda de las cintas de cassette Si esas que grabábamos Nos buscábamos canciones en la radio Estábamos esperando que el locutor acabara de hablar Para darle a grabar Que grabar normalmente eran dos botones El rojo y el del triangulito Vamos grabar a la vez Esperando allí para pillar la canción Y justo darle a la pausa Cuando el locutor acababa de hablar Pues bueno Esto lo vas a revivir No vas a poder grabar ni mucho menos Pero vas a poder revivirlo con esta aplicación Que se llama Kaseo Player Del desarrollador Valentin Chunov ¿Vale? Aquí lo tenéis Es una aplicación que solo contiene anuncios Pero ya os digo que se limitan a un banner Que sale aquí arriba Y que pasa desapercibido Cuando estás utilizando la aplicación Al principio lo ves Pero después ya pasas de él ¿Vale? Venga le vamos a abrir a la aplicación Y bueno como veis Es simplemente espectacular Una aplicación En la que tenemos aquí El tipo de ecualizador gráfico Digamos de estos antiguos Que habían antes de aguja Que bueno simplemente clicando aquí Ya podemos elegir entre cualquiera De estos modelos Podemos seleccionar este Como veis se cambia automáticamente Este de acá O podemos irnos a estos más clásicos De las rayitas ¿Vale? Lógicamente cuando empiece a sonar Pues empezará a mostrarse Vamos a bajar un poquito Ahí está Aquí tenemos la cinta de cassette Que está sonando Que lo mismo Fijaros Todas las cintas de cassette Que tenemos para seleccionar Y encima de todo Las tenemos para seleccionar Y nos pone la etiqueta Con la fecha En la que salió Esa cinta al mercado Por ejemplo Voy a seleccionar esta Ahí tenemos el título De la canción Y el autor Y ahí me pone la fecha Vamos a hacer un poco de zoom Para que lo veáis mejor Pim pam pum Ahí sale Fecha en la que se lanzó Esta cinta De Technics En 1979 Vamos a clicar Y vamos a elegir Por ejemplo esta Esta salió En el 78 Creo ver por aquí Estoy en una posición Un poco jodida Vamos acá Esta salió en 1991 Coño De esta me acuerdo yo Que tenía Y que bueno Lo que os he dicho al principio La ponía en mi pedazo Loro Mi pedazo radio Cassette Y esperaba en la radio A que saliera la canción Que me gustaba Para hacer Clack Play Y grabar la canción Los jóvenes de ahora Ni siquiera sabéis Lo que es una cinta Cassette Poco las Poco las habréis visto Muchos de vosotros Ni siquiera La habréis visto Ni mucho menos Funcional Bueno vamos con el Reproductor de música Como veis Es un reproductor de música Este sería el banner Que os digo Es un banner Que se ve bastante Pero bueno Tampoco es Demasiada cosa El reproductor funciona También en modo Landscape Que funciona Fenomenal Y bueno Tenemos una opción Para que todo sea Más chulo Clicando aquí En los tres botoncitos Le ponemos Full screen Y fijaros Que guapada Ahí está La cinta sonando Espectacular Una cinta Que se creó En 1991 ¿Vale? Si queremos cambiar de cinta Tenemos que quitar El full screen ¿Vale? Ahí también sale El slip timer Que para mí Es imprescindible Y bueno Ahora si clicamos aquí Pues ya podemos cambiar La cinta Mira una de las cintas Que me molaba mucho A mí En mi época Y que utilizaba mucho Era este estilo Que le llamábamos Cintas de hierro ¿Vale? Y decíamos ¡Wow! Con esta suena Que lo flipas ¿Vale? Por ejemplo Yo tenía cintas A ver si la encuentro Por aquí De estas Y de estas de aquí Mira Esta de aquí No, esa no tenía yo Yo tenía esta Esta cinta La tenías Ibas con los colegas Las canciones Que te molaban Y decían Le ha grabado una cinta de hierro ¿Vale? Que suena Que lo flipas ¿Vale? Y bueno Ahí lo tenéis Aquí tendríamos el título La canción Y bueno Aquí la cinta Que en este caso Es de 1996 La fecha en que salió El lanzamiento de la cinta ¿Vale? Las cintas vírgenes Para grabar Y bueno 90 minutos Vamos a cambiar de cinta Vamos a poner esta Esta sería del 97 Y bueno Una cinta de 54 minutos De duración Vámonos aquí abajo Cintas más modernas Parecen Esta sería ya la hostia Yo no la he llegado a tener Y bueno Por aquí veo Que no me marca La fecha de lanzamiento ¿Vale? Vamos a cambiar En casi todas la marca En esta tampoco Sale la fecha de lanzamiento Son más modernas O serán simplemente Inventadas ¿Vale? Vámonos aquí Yo no las he visto ¿Eh? Y aquí sí 1998 Tenemos una cinta Que esta sí que la he llegado Yo a tener ¿Vale? Como veis La interfaz de usuario Los botones Adelante Atrás Están en un tono neón Pero bueno Desde aquí Desde los ajustes Podemos manipular Todo esto Podemos elegir los cassettes Como os he dicho antes O clicando en el cassette O clicando en los ajustes Los tipos de ecualizadores Estos que os he enseñado antes Y aquí tenemos Una opción de volumen Muy pero que muy interesante Donde podemos Habilitarlo Deshabilitarlo Y bueno Controlar aquí el volumen De una manera muy chula ¿Vale? Al deshabilitarlo Ahora sigue la música Tenemos una manera Muy chula ¿Vale? Muy ochentera De controlar El volumen de música Todo el skin Es muy a los años Ochenta Noventa ¿Vale? Aquí tenemos el ecualizador Y aquí tenemos Para habilitarlo O deshabilitarlo ¿Vale? Y bueno Aquí tenemos Para seleccionar Los diferentes tipos Que hay de presintonía Rock, pop, jazz Etcétera Etcétera Y bueno Aquí para Darle una ganancia Al volumen Para que suene Un poquito más fuerte Y aquí lo mismo Aquí tenemos El bassbot Para habilitarlo Y aquí darle El grado que queremos De potencia Vámonos a los settings Que es una cosa Que me interesa mucho Que veáis Ya que tenemos Veis que tenemos Un tema neon azul Tenemos diferentes temas ¿Vale? Por ejemplo Podemos poner este Bass blues Que da más blanquito ¿Vale? Si nos vamos al principio Veis que todo se ve Como más blanco ¿Vale? Aquí en el modo de lado ¿Vale? En el modo pantalla completa Como veis La publicidad no se ve Y es muy interesante Vámonos de nuevo A los temas Vamos a cambiar Para que veáis Estos temas Este sería el tema Tipo aluminio Y como veis Quedan con estos Tipo neón rojo Que queda muy chulo ¿Vale? Ya me acabo de salir Vámonos de nuevo A los temas Vámonos al black steel orange Y bueno Pues lo mismo Con los acentos Los botones En tipo neón naranja Vámonos de nuevo Al tema Y vámonos al último El tema carbón neón ¿Vale? Vamos hacia atrás Y este es el que tenía yo puesto Al principio Vamos de nuevo A los ajustes Y tenemos opciones Para el playback Donde podemos Por ejemplo El rebobinado del cassette El play Redwind El autoplay El autopause Todo esto Lo podemos habilitar Deshabilitar En apariencia Podemos habilitar Todos estos aspectos ¿Vale? Mostrar Alphabetical Index Intermedia Library O sea De manera alfabética Mostrar Los album covers O sea Las carátulas De los álbumes High rec Textures Background Esto yo lo habilito Y por ejemplo Tenemos para ocultar La barra De navegación ¿Vale? En este caso No me hace falta Porque tengo Gestos de navegación Y ocultar La barra De estado O sea La barra De notificaciones Tenemos para poner Keep screen on ¿Vale? Y Expander El área De notificaciones ¿Vale? Vamos hacia atrás Y tenemos aquí Otras opciones De renderizaje Donde podemos Cambiar animaciones Poner por ejemplo Que el cassette Se vaya alternando Vaya saliendo Cada vez Un skin de cassette Y bueno Varias cosas Interesantes Y bueno Simplemente aquí tenemos Ya notificación Volver a los A hacer un reseteo De la Por defecto De la aplicación Tal y como La estaremos Y es que hemos cambiado Muchas cosas Y nos hemos liado Un poquito Y bueno No tiene opción De comprar una versión Pro para quitar Esa publicidad Que bueno Para mi sería Muy interesante Ya que ya os digo Que me encanta La aplicación Como veis Así queda sensacional Vamos a darle aquí Para cambiar la cinta Vamos a poner Otra de otro estilo Mira Esta por ejemplo Ahí con el titulito Una cinta de 1986 Y bueno No me canso No me canso De probar las cintas Esta es del 85 Vámonos hacia arriba Ahí tenemos Una cinta de 1970 Estas las he visto yo Y estas también De 1971 El año de mi nacimiento Aquí tenemos otra Del 73 Y bueno Del 1975 En fin Esta también Las he visto yo De Sony Del año 1978 Simplemente Una aplicación Espectacular Va muy bien Y bueno Me encanta Si clicamos aquí Pues vamos A la lista De reproducción En curso Vale Es como antiguamente En las cintas De cassette O sea Tú no podías meter 500 canciones En una cinta Se limitaba A 90 minutos 60 minutos 45 minutos La duración Que tuviera la cinta Pues aquí vas a hacer Lo mismo Vas a crear tu lista De reproducción Y la vas a poder Ir escuchando Simplemente Clicas aquí Al más Y bueno Aquí te sale La lista de álbumes Vale Como veis Lo tenemos En principio Te salen los álbumes Podemos Filtrar por artista Por canciones Por carpetas O por género Pues es simplemente Irte a la lista de álbumes Por ejemplo Que quieres escuchar Queen Te vas aquí A We're at Rhapsody Mira Esta no es Me voy a estar aquí Que es donde están Todas las canciones Y simplemente Clicas Aquí arriba Vale La podemos ver De modo lista O modo Así cuadradito También es súper interesante Ya os digo Que es muy completa La aplicación Pues simplemente Si queréis escuchar Este disco Pues le dais aquí El play Y le decimos O añadir a la playlist O venga Vamos a escuchar este disco Y empezaría A sonar Queen Vale Si me voy ahora A la interfaz principal Como veis Está sonando Queen Aquí tenemos La carátula del álbum Aquí tenemos el volumen Play, pausa Siguiente canción Para reproducción continua Para reproducción aleatoria Y bueno Vamos a poner la cinta Que me gusta No sé por qué me gusta Esta A ver Esta no Esa ni la he visto yo No la he conocido Esta sí que la he conocido Vale Esta también De 1989 Pero la que sin duda A mí me gustaba Estas todas Las he conocido Esta vamos Increíble De 1991 Vale Pero la que más me gustaba Esta no la he conocido Y la que más me gustaba Era esta Era con la que flipábamos Todos los colegas Si alguno me está viendo Menudas Menudos mixes Hemos hecho En estas cintas Vale Esperando ahí todo el rato En la radio Para que salga la canción Que te gusta Grabarla ahí encima Esperar a que el locutor Fuera un poquito Elegante Y no te cortara demasiado En la entrada de la canción O la salida de la canción Vale Normalmente la chafaban bastante Por esto Para que no la grabaras Y bueno Pues lo dicho Un reporte de música Simplemente espectacular Aquí en el modo de lado Para ponerlo a pantalla completa Vale Simplemente clicamos aquí Y ya lo tenemos Pantalla completa Y tenemos la opción De bloqueo Ahí está Y si estamos En el modo de lado Vale Si lo quieres poner A pantalla completa Vamos a salirnos De la pantalla completa Si lo quieres poner A pantalla completa Es simplemente dándole aquí Vale Voy a abrir aquí el plano Si no se va a ver Ahí está Pues es simplemente Dándole a este botón Le das aquí Y ya se pone a pantalla completa Tendrás que darle la vuelta Porque si no Se vería así de lado Vale Y Dándole aquí Pues se quita la pantalla completa Tenemos aquí La idea de información Le he dado a la pausa Ahí Y de información Donde te dice Y te explica Cada punto De la zona De la interfaz de usuario Cada punto Lo que significa Previous track Next track Play pause Volumen Setting Y de ecualizador Y de ecualizador Etcétera Todo lo tienes Ahí explicado Vale Vamos a darle De nuevo al play He bajado el volumen He hecho algo raro Aquí Había bajado el volumen Cuidado que me banean Que me banean el vídeo Y bueno Y bueno Lo dicho Una aplicación Simplemente Espectacular Que a mí Me enamora Me encanta Y supongo que si eres De mi época Te estarás flipando Lo que estás viendo Y si no Pues mira Una aplicación Para que conozcas La manera en que Tus padres Por ejemplo Escuchaban la música En los llamados Wallman O en los Radio cassette En casa Y bueno Se llevaba mucho Se compraban muchas cintas De estas Para grabar Y conseguir las canciones De manera gratuita Como ahora Se hace la piratería Pero entonces Lo hacíamos A través de la radio Escuchabas el programa de radio Y grababa las canciones Como podías Vale La mayoría de la canción Pocos locutores sabían Que en medio de la canción Se pusieron a hablar Te cortaban el trocito De la entrada Seguían hablando Y te cortaban el trocito Al final Pero el trocito En medio Respetaban Vale Y bueno Así era como conseguíamos Las canciones Y tal Y después Pues claro Si te gustaba mucho Una canción Acababas Yendo a comprarte Pues el cassette O en este caso El LP El vinilo Y bueno Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que te haya gustado Espero que si eres de mi época Si eres de 40 años Hacia arriba Te acuerdes de estas cintas Incluso te hayan saltado Un poquito las lágrimas Recordando Aquellos viejos tiempos Y bueno Como siempre os digo Si os ha gustado este vídeo Recordad Dejar un buen like Dejar vuestro comentario Y compartirlo Con todos vuestros colegas Nos vemos Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!